Hola chicos, hoy estamos en Clown Drown and the Danger Zone y vamos a empezar estamos en espacio todo eso y ya si no iban al capitulo anterior se los recomiendo porque van a entender toda la situación si ven el primero de estos deos no es que lo dije intencionalmente osea nada mas fue porque estaba atacando eso no 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 eso es lo que les decía que iba a estar muy poderoso pero pero ahora como tenemos a este vamos a poder con la canción de San Martín los granaderos los granaderos de la gloria pero esta es una espada de fuego entonces la espada de fuego de la gloria no no what nunca intenté hacer esto y fue muy complicado matarlo en el en el detenido no ¡Bababoy! ¡No! ¡Bababoy! ¡Bababoy! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Turru! ¡Turru! ¡Ah! ¡Chueña! ¡No! Debes de ser más bajito ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Bababoy! ¡Bababoy! ¡Babababoy! ¡No! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Dale! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Sí, seguimos chicos! Pero que bueno que soy arquero Ah, no. Toma, quiero que mi mamá te salga. Dale, quiero que mi mamá te salga. No, no es porque tiene una armadura. Y un trincho de estos. Es justo. Bababoy. Dos dioses. Ah, hay bababoy. Un de bababoy. Un de bababoy. Un de bababoy. No, casi me mata y yo lo maté. Un de bababoy. Un de bababoy. De un bababoy. Un de bababoy. Un de bababoy. Pantalones cuadranos. ¡Fua! 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 ¡Uy! ¡Chicos! En la pelea final... ¡Penúltima pelea! ¡Ya tenemos que cortar el vídeo! Nos vemos, chicos! Hasta la próxima... Chau!